Señor García Legaz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por dedicarnos estos minutillos, ¿nos puede contar cómo va a cerrar o si tiene ya los datos de cierre del comercio exterior en 2014? Bueno, tenemos ya los datos del mes de noviembre, no de todo el año. Las exportaciones se aceleran, ha sido un buen dato de exportación el del mes de noviembre, con un crecimiento del 3,2% y las importaciones se desaceleran, es decir, las importaciones empiezan a crecer a un ritmo menor y eso significa que hemos conseguido reducir el déficit comercial en el mes de noviembre y ser ahora mismo el país de los grandes de Europa en el que más crece la exportación. La balanza de pagos, según nuestras previsiones, va a cerrar este año otra vez con Superávit, un Superávit más pequeño que el del año pasado, pero al fin y al cabo Superávit. Y dos años consecutivos de Superávit, en un contexto en el que el petróleo ha estado muy caro, el euro ha estado también muy caro, casi todo el año, creo que es un buen dato de balanza de pagos. Y las previsiones son francamente positivas para este año, 2015, porque, por un lado, el euro está empezando a dar oxígeno, ya lo hemos visto en los últimos datos. Estamos viendo también que las previsiones para Europa comienzan a mejorar, eso nos va a dar cancha en un mercado que es el 63% en nuestro mes de exportación. Y luego, claro, el abaratamiento del petróleo hace que las compras de materias primas, básicamente energía, que son 60.000 millones de euros al año, las hagamos a un precio mucho más barato y eso reduce nuestras importaciones y también nos va a ayudar desde el punto de vista del Superávit. La deuda exterior ha sido una de las grandes preocupaciones de casi todos los analistas que han pasado por aquí, que habíamos tenido Superávit, pero que lo habíamos vuelto a perder, habíamos vuelto a entrar en déficit y que ese es uno de los grandes males, o sea, de los males estructurales de la economía española. Bueno, la economía española ha tenido una tendencia a que cada vez que se producía una crisis salíamos por el sector exterior, empezábamos a exportar, reducíamos importaciones, corregíamos nuestro sector exterior y en cuanto volvía la recuperación volvíamos a gastar, volvíamos a importar, volvíamos a perder competitividad y volvíamos a las andadas, si se me permite la expresión. Lo que pasa es que esta vez es diferente y es diferente porque la forma en la que hemos corregido nuestro déficit no ha sido a través de la devaluación, que luego va seguida de inflación, esta vez ha sido una devaluación interna, que no es una devaluación del tipo de cambio, eso significa que hemos hecho todos un esfuerzo enorme por bajar costes salariales, bajar precios y eso está ahí con carácter estructural, ya hemos visto los datos de inflación del año 2014, caída de la inflación importante y eso significa que hemos entrado en una forma de crecer distinta, que consiste en que nos hemos acostumbrado a que los precios ya son estables, nos tenemos que mentalizar a que las subidas de salarios que había en el pasado no van a ser las subidas del futuro, porque se puede ganar poder adquisitivo sin las subidas de salarios del pasado, antes a lo mejor necesitabas que los salarios crecieran un 3 para ganar un poder adquisitivo de un 1 cuando la inflación era del 2. Ahora mismo con salarios congelados hay subidas de poder adquisitivo, porque los precios están cayendo un 1. Las empresas también han cambiado su forma de pensar, estamos viendo las empresas que salen al exterior incluso ahora con la recuperación a un ritmo cada vez mayor, ¿por qué? Porque se dan cuenta de que el mercado ya no es España, el mercado ni siquiera es Europa y que necesitan buscar esos mercados fuera de España, fuera de Europa, sobre todo en los grandes mercados emergentes y eso en la mentalidad de las medianas empresas está allá. Cuando uno coge aviones y se recurre a los 5 continentes, te encuentras españoles, empresarios, medianos, ya por los mercados más insospechados con la maleta y haciendo negocio y exportando y eso creo que marca una diferencia con respecto al pasado. Bueno, nosotros salimos y los de fuera quieren venir aquí, de hecho esta semana han estado aquí, bueno, ha habido una importantísima reunión de más de 200 inversores extranjeros, pero a mí me gustaría saber dos cosas sobre esa reunión. ¿Qué les han contado ustedes para animarles a que bien si están aquí inviertan más o bien si no están que vengan? Y por otro lado, ¿cuáles son las preocupaciones que ellos han puesto encima de la mesa? Si son políticas, si son de inseguridad jurídica, si son la inestabilidad, no sé, si es que realmente tienen preocupaciones, que a lo mejor no tienen ninguna y las tenemos más nosotros que ellos, pero en fin, ¿qué les han contado ustedes sobre España para animarles a venir o quedarse? Por un lado. Bueno, yo creo que lo que han visto los inversores en España es varias cosas. Una que es común a todos los países de la eurozona, que es la perdurabilidad de la unión monetaria, es decir, que no hay ninguna duda de que el euro está para quedarse y que todas las medidas y todas las reformas que permitieron crear la unión bancaria a lo largo de 2013-2014 garantizan que las inversiones en España en euros van a seguir siendo inversiones en euros para siempre. Y eso es un factor que ha sido determinante en 2013 y 2014, y yo creo que ahí el ministro de Guindos ha jugado un papel fundamental para lanzar ese mensaje. El segundo es la recuperación económica. A lo mejor en 2013 todavía había dudas sobre si España iba a ser capaz de lanzar, de alegrar una recuperación como la que hemos logrado, un 1-4 al final. Y esa recuperación se ha ido consolidando, trimestre a trimestre se ha ido acelerando el crecimiento. Las perspectivas de todos los organismos internacionales son buenas para España y obviamente un mercado que crece, un mercado en expansión es un mercado más atractivo. No solamente por las ventas, sino también porque además todas esas reformas estructurales nos han devuelto una competitividad que habíamos perdido. Y esas reformas no las han hecho otros. Francia no las ha hecho, Italia no las ha hecho, y al final tú tienes que competir en un mercado en el que cuando tú haces tus reformas y ganas competitividad, la inversión te viene. Todas las inversiones en el sector del automóvil, que han sido muy llamativas, General Motors, Citroën, del grupo Peugeot, de Volkswagen, de Mercedes, de otros grupos japoneses, Nissan, la asignación a España en los nuevos modelos, eso también está vinculado con las reformas estructurales y hay muchísima inversión detrás. Y luego hemos comprobado que llega a España un tipo nuevo de inversores y ese es el gran cambio que hemos visto en 2014. Hemos visto, por ejemplo, grandes grupos latinoamericanos que empiezan y ya han invertido en España. La compra de Novakashi Galicia en su día, la entrada en el mercado inmobiliario, apuestas importantes también por grupos como FCC o Banco. Pero eso no es especulativo, esos vienen para quedarse. Sí, porque ese tipo de grandes grupos y grandes fortunas no son gente que mueve el dinero de una semana para otra ni de dos meses para otra, son posiciones de largo plazo o al menos de medio plazo. Y luego están también algo completamente nuevo, los fondos soberanos. Los fondos soberanos que son esos patrimonios multimillonarios, propiedad de los estados más ricos o al menos aquellos estados que saben que no pueden vivir eternamente de sus materias primas, que tienen enormes huchas y que hasta hace apenas dos años no habían mirado hacia España. Y nos hemos encontrado, una vez que hemos buceado en los datos y cuando a lo largo de este año hemos hecho una campaña especial de contacto con los fondos soberanos, que tienen cantidades multimillonarias invertidas en España en los últimos también dos años. Y que además tienen visos de continuar. Estamos hablando del Fondo Soberano Noruego, pero es que aquí han entrado también el Banco Central de Árabe Saudita, han entrado el Fondo Soberano Qatarí, el Fondo Soberano Kuwaití, han entrado grandes fondos soberanos de Singapur en el mercado inmobiliario unos, otros en grandes petroleras como Repsol. Y por tanto esa señal de que España ya está en el circuito de los grandes en el que los fondos soberanos que hasta ahora miraban Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá, España ya empieza a estar en esa liga, yo creo que también es buena noticia. Les han preguntado por Cataluña o por Podemos o las encuestas que vemos de vez en cuando, por la inestabilidad que puede haber en España con tantas elecciones este año y con la posibilidad de que el bipartidismo quede más o menos tocado. En fin, ¿esto le preocupa a esta gente que ha venido aquí con posibilidades de invertir su dinero? Pues sinceramente, del clima político no ha habido prácticamente preguntas. Las hubo hace algunos meses, quizás en el momento de mayor ecervescencia de Cataluña, pero con una respuesta muy clara por parte del gobierno que fue la soberanía nacional no se negocia, no se va a autorizar ningún tipo de referéndum de autodeterminación y la legalidad constitucional española va a imperar en todo momento. Y por tanto ha sido un asunto que cuando se ha planteado en el pasado pues se ha respondido con mucha tranquilidad y ha transmitido también mucha tranquilidad. Por tanto, ahora las preguntas van más por ¿va a continuar en el futuro el proceso de reformas estructurales? ¿Qué va a pasar con la fiscalidad en el futuro? Este tipo de preguntas de política económica más que... ¿Y cómo va a evolucionar la fiscalidad que se les ha dicho? Sería interesante. Bueno, lo que les hemos explicado es básicamente que es muy importante explicarlo porque a veces pensamos que los inversos extranjeros tienen tanta información como la que se maneja aquí en España y unas veces ese es el caso y otras veces no lo es tanto. Explicar, por ejemplo, que este año ha entrado en vigor una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas que ha bajado la tributación sobre las personas que residen en España, que ha habido una reducción del impuesto de sociedades del tipo general, que el año que viene se va a reducir adicionalmente el impuesto sobre sociedades y que la idea que predomina una vez que vamos en la idea de la consolidación fiscal, ayer, o antes de ayer, o hace dos días, lo anunciaba el ministro de Economía, pues que hay idea de, en el futuro, poder perseverar en la idea de bajar los impuestos. Y uno de sus proyectos estrella, ya para terminar, lógicamente, para que nos cuente un poco cómo va su idea de unión de mercado, de mercado interno, cómo va evolucionando todo eso, porque era un proyecto gigantesco y no sabemos muy bien cómo ha ido calando en sus distintas fases. Pues el proyecto está funcionando. El primer paso fue aprobar la ley de unidad de mercado. El segundo paso fue atribuir a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia capacidad de suspender normas o actos autonómicos. Y el tercer paso fue animar a las empresas a que actúen y que cuando detectan normas que violan la unidad de mercado, las denuncien. Y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia está tramitando ya decenas de denuncias de empresas que han detectado un concurso público, una decisión de una comunidad autónoma que exige estar presente en esa comunidad autónoma o que exige cumplir normas autonómicas que ya se cumplen en otra comunidad autónoma. Y eso está funcionando. Y la comunicación que tenemos nosotros, tanto con COE como con las cámaras de comercio y de las propias asociaciones sectoriales, es una ley que hizo ruido y que después no está haciendo tanto ruido, pero quizás por el lado positivo, porque está funcionando. Ahora lo que habría que hacer es quizás animar a las empresas a que usen los resuertes que tiene la ley con más intensidad. ¿Y tiene algún proyecto más de aquí a final de la legislatura o...? Bueno, yo creo que el... Consolidar lo que se ha hecho. Consolidar lo que se ha hecho en materia de comercio interior se ha hecho mucho. Incluso hemos liberalizado rebajas. Cuando llegamos no se podían hacer rebajas ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. Las hemos liberalizado. Cuando llegamos en los festivos en España apenas se podía abrir, salvo en la Comunidad de Madrid y ocho festivos en las diferentes comunidades autónomas. Son ya 600 las zonas de gran afluencia turística que hay en España. Por tanto, 600 grandes zonas en 500 ciudades que tienen completa libertad de horarios. Y, por tanto, yo creo que junto con la Unidad de Mercado, en materia de comercio interior se han acometido reformas importantes. ¿Qué es lo que nos queda? Creo que es muy importante consolidar el cambio estructural de modelo del crecimiento y perseverar en la internacionalización. Es decir, hace cuatro años teníamos 100.000 empresas exportadoras, ahora tenemos 151.000, un incremento de más del 50%. Eso está muy bien, pero no nos podemos dormir en los laureles. Pero ese es el nuevo modelo productivo. Empresas de todo tipo, pero que añaden tecnología, ¿no? Pues la industria agroalimentaria, que nadie habla de ella. Todo el mundo dice I más D, I más D. Bueno, pero es que la industria agroalimentaria también incluye I más D. Por supuesto. Entonces, ese es el nuevo modelo productivo del que tanto se habla, que parecía que había que hacerlo por decreto, y al final son las propias empresas las que van dirigiéndose hacia donde creen que hay mercado, ¿no? Eso es exportar con, digamos, con fundamento. Con fundamento, con tecnología y con competitividad. Yo creo que aquí cada uno juega su papel. El papel más importante ha sido el de las empresas, que es ir a buscar mercados fuera, ir a conseguir contratos donde no los tenían, depender menos del mercado español y depender más del mercado exterior. Y el gobierno yo creo que ha hecho también su papel, que es hacer las reformas para que las empresas recuperaran competitividad y pudieran exportar, porque por mucho que uno quiera exportar, si no tiene competitividad, pues evidentemente no lo consigue. Yo creo que el modelo está cambiando. España exportaba un 25% de su PIB en 2009, un 22% de su PIB en 2008. Estamos en el 35% del PIB, que es un cambio muy sustancial. 10 puntos de PIB más en apenas 4 o 5 años es un cambio importante. Pero yo creo que lo último que podemos hacer es decir, bueno, pues ya está hecho, ya es suficiente. Tenemos que aspirar a fijarnos en lo que hacen los mejores, lo que hacen países como Alemania, países como Austria, países como Alemania que están exportando el 52% del PIB, países como Austria que exportan un 60% del PIB. No digo que eso se pueda conseguir ni en dos años ni en tres, pero yo creo que lo único razonable es plantearse objetivos, es decir, ¿por qué no ir al 40% del PIB en tres años? ¿Y cómo se traduce en el empleo eso? Pues eso se traduce en el empleo. ¿Es que es muy lento? Pues depende de los sectores, pero llama la atención ver, por ejemplo, lo que ocurre en el sector agroalimentario. El sector agroalimentario ha creado decenas de miles de empleos gracias a la exportación. Es que todo ese empleo que se genera en el Mediterráneo español de la industria agroalimentaria, y teniendo empresas cualesquiera que se puedan citar, desde Campofrío, aunque ya no sea Capital Español, empresas como García Carrión, empresas como Grupo Fuertes, otras grandes empresas también ubicadas en Cataluña, han generado decenas de miles de empleos en los últimos años solamente gracias a la exportación, porque es producción que se genera aquí, que se procesa aquí, y que luego salen camiones, embarcos, y eso es empleo. Y cuando a veces nos empeñamos en decir, bueno, es que alta tecnología, bueno, alta tecnología no solamente son los Airbus y no solamente son los buques de Navantia, etc. Hay también mucha tecnología detrás de nuestro sector agroalimentario y mucha tecnología detrás de nuestro sector textil, que también sería interesante ver lo que ha pasado con el empleo en el sector textil en España, que se lo pregunten a todos los empleados que tiene Inditex en Galicia, por ejemplo, y eso, pues obviamente, también es exportación y es internacionalización. Bueno, pues muchísimas gracias, don Jaime García Legaz, por acompañarnos este ratillo. Buen fin de semana y buen trabajo. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.